¿Ni una vacuna china más? No, por lo menos no de Sinopharm. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de traerlas este año. Hemos coordinado y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar... Tiene solo el 11.5 de eficacia. Eso significa que prácticamente es como inyectarse agua destilada. El informe no es fácilmente descifrable para un lector común y corriente. Una tiene una efectividad de 33 de eficacia y la otra tiene una eficacia de 11. ¿Qué va a pasar con las vacunas que ya compramos? Porque la autorización vence ahora en abril, pero se ha comprado un lote gigante, ¿no? No, no, no. Yo pienso que eso tiene que resolverse. No debemos... Seríamos, pues ya nos coronamos de tontos. ¿Se suspende la compra? ¿Se puede suspender? Si yo tuviera que ver en el tema, ya. Ni una vacuna china más. No. Por lo menos no de Sinopharm. No. Por lo menos no de Sinopharm. ¡A sea en la tierra! ¡Por lo menos no se puede suspender. ¡Buen por lo menos! Y si no tenemos tampoco alcohol gel, yo lo que haría es usaría saliva, la saliva de uno, ¿no? Saliva. La propia saliva para limpiar las manos. Eso es criminal, creo yo.